que la esperada boda de Anaí parece tener harta sona Marichelo, hermana del tema. Arte está al parecer Marichelo de que le pregunten sobre la tan sonada boda de su hermana Anaí. Te voy a decir algo, de verdad, porque siempre que venimos, de repente digo, mejor sal tú, porque obviamente me preguntan lo mismo, pero creo que eso es decisión de ellos dos, ellos saben cuándo, si él ya contestó cuándo, es increíble, y yo voy a estar, ¿no? El día que ellos me digan, ahí estaré. Que se aman, eso es lo único que sí les puedo asegurar. Marichelo, pero no te pongas celosa de tu hermanita, quien agarró muy buen partido. Mejor cuéntanos si ya la acompañaste a escoger vestido de novia. Ya el baby shower y todo. Tiempo al tiempo, tío, llevan un año, denles tiempo, está feliz, está muy contenta, y ya, ahí están. Pues fíjese que Espinoza Paz es la fantasia sexual de...